Si Por su tormento silencio exceso E' il profilo della vita e tra le cose Neanche il buio serve ad immaginare La ragione che ci invita a trovare So che può far bene che gridare Per rispagliare l'anima dal tuo orpore Ma so che a ringannarmi non è l'amore Perché voglio amare, io voglio vivere Ma sulla bella e mia Io voglio amare e farmi fare Voglio morire di te Io voglio vivere Ma sulla bella e mia Io voglio amare e farmi fare Voglio morire di te Contro a me un libro, sempre un po' precario Libero l'istinto, ciò che mi sostiene Una emoción nueva sin nombre La razón que nos permite continuar Por este problema no hay solución Yo me siento un vítima carciera Pero so que al engañarme no es tu amor Porque quiero amar y yo quiero vivir Pero sobre mi sangre yo quiero amar y hacer mi mal Y quiero morir de ti Yo quiero vivir Pero sobre mi sangre yo quiero amar y hacer mi mal Y quiero morir de ti Yo quiero vivir Pero sobre mi sangre yo quiero amar y hacer mi mal Y quiero morir de ti Forza la consciencia y el senso de la vida Está en mezzo al millenote forse en más No servirá a tradire Pero sobre mi sangre yo quiero amar y hacer mi mal Y quiero morir de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!